hola qué tal amigos bienvenidos a nuevamente pues hoy les voy a preparar lo que son unas tortitas de camarón con nopal en salsa de chile rojo les estaré dando los ingredientes paso a paso aquí en el sartén vamos a poner lo que es un poco de aceite ok ya caliente lo que es el aceite vamos a empezar a poner lo que es un cuarto de cebolla mediana ya citronado lo que es la cebolla enseguida vamos a poner dos dientes de ajo enseguida vamos a poner lo que son medio kilo de nopales ya los tengo perfectamente cortados y muy bien lavados ya pasados dos minutos guisándose vamos a tapar para que se cozan con su propia baba por acá amigos tengo lo que es una ollita con agua vamos a poner a hervir lo que son dos jitomates o tomates vamos a poner también lo que es un cuarto de cebolla un diente de ajo y cuatro chiles guajillos ya los tengo perfectamente desvenados 1 2 3 4 y para darle un toque de picor eso es opcional si les gusta más picante lo que es la salsita voy a poner lo que son cuatro chiles de agua bueno voy a tapar y voy a dejar que se hierva durante cinco minutos para apagar bueno amiguitos ya pasaron lo que son cinco minutos vamos a retirarlo del fuego para llevarlo a la licuadora bueno amiguitos después de ver los guisados lo que son los nopales y haberlos tapado y cocidos vamos a retirar simplemente lo que son los dos dientitos de ajo y enseguida vamos a con la ayuda de un colado vamos a poner todo lo que es la salsita simplemente la salsa la puse a moler con un dientito de ajo un cuarto de cebolla cuatro pimientas negras y lo que es una pizquita de comino entero y cuando leche déjenme comentarles que les puse muy poquita sal ya que lo que es el camarón molido siempre viene salado bueno ya después de haber colado lo que es la salsita enseguida nada más vamos a tapar y a dejar que hierva todo esto lo vamos a poner a fuego medio bajo bueno amigos bueno amiguitos enseguida aquí tengo lo que son seis blanquillos o huevos como los conozcan separados de lo que es la clara los tengo en lo que es en un recipiente por acá vamos a necesitar lo que son ciento veinticinco gramos de camarón molido y por acá tengo lo que es pan molido bueno vamos a comenzar a batirlo yo voy a utilizar lo que es la batidora pero también igual lo pueden hacer con un tenedor bueno una vez ya a punto de turrón lo que es nuestra clara vamos a poner lo que son tres cucharadas de pan molido esto es para la hora de hacernos que no se nos desbaraten bueno enseguida vamos a poner y dejar de batir poco a poco lo que son las yemas y enseguida vamos a empezar a mezclar muy cuidadosamente lo que es el camarón molido así lo batimos que mezclarlo muy bien bueno ya teniendo lo que es la mezcla vámonos para la estufa bueno amiguitos acá en un sartén amplio con suficiente aceite ya muy bien caliente vamos a empezar a poner a hacer lo que son las tortitas con mucho cuidado de no quemar con mucho cuidado de no quemar esta comida que les estoy preparando amigos sale muy rica y aquí la usamos mucho en tiempo de cuaresma acá en méxico espero que les guste amigos bueno vamos a dejar que se doren perfectamente para voltearlas hay que tratar de ponerles poquito aceite por encima para la hora de voltearlas no se nos vayan a desbaratar como ven con mucho cuidado de no quemarnos hay que voltearlas con mucho cuidado esas en menos de tres minutos están de cada lado hay que retirarlas con mucho cuidado para no quemarnos y las vamos a llevar a un plato con papel absorbente como ven amiguitos así nos van quedando vamos a proseguir con las demás bueno por acá amigos donde tenemos la salsita hirviendo con los nopales vamos a poner un puñito solamente de cilantro y voy a mezclar muy bien para enseguida empezar a poner lo que son las tortitas con mucho cuidado ya que las tengamos todas en el sartén vamos a mezclarlas con lo que es el nopal y la salsa con mucho cuidado para que no se nos vayan a quebrar y simplemente vamos a taparlas y las vamos a dejar durante dos minutitos y apagamos bueno como ven ya pasaron lo que son los dos minutos ya vamos a apagar estas tortitas ya están y vamos a empezar a servirlas para que miren como quedaron miren nada más amigos que delicia pues así ha sido lo que es el resultado final de estas tortitas como ven pues yo las voy a acompañar con un arroz también son ideales para acompañarlas con frijoles vamos a probar que tal quedaron han quedado perfectas bueno quiero dar gracias a esas personas que van llegando a este pequeño canal y a esas personas por ese apoyo tan continuo y a ti que me estás viendo por primera vez te invito a que te suscribas a mi canal que le des clic a la campanita para notificaciones de videos nuevos bueno espero que les hayan gustado esta nueva receta que la compartan y pues nos miramos para el próximo video saludos y bendiciones para todos amigos hasta la próxima bye